Antes ponían un oso bailando y el gitano no vamos bien. ¿Me bailamos? ¿Me bailan? Voy a llevar un pote, 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 un pote. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Un beso tuyo es como mi medicina, ya me siento a volar. Un beso tuyo es como mi medicina, ya me siento a volar. Un beso tuyo es como mi medicina, ya me siento a volar. Un beso tuyo es como mi medicina, ya me siento a volar. Un beso tuyo es como mi medicina. Un beso tuyo es como mi medicina, ya me siento a volar. ¡Vale! 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 Un beso tuyo es como mi medicina. ¡Eso es!